Continuamos en Cuatro Esquinas, vamos a dar ya las buenas noches a nuestro siguiente invitado, conocido de todos ustedes por su vocación y afición personal, casi obsesión, por el mundo de los toros y por el mundo del flamenco. Él fue, bueno, pues uno de los pilares fundamentales en la fundación de una peña flamenca hace ya algunas décadas, que se llamó Latrini y además es también un reputado fotógrafo en nuestra localidad, Pepi Dalgo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, realmente hacer una introducción de Pepi Dalgo, al que todos conocen, no sirve de mucho porque todos le conocen, es un personaje público, ahora también empresario en el mundo de la hostelería, en fin, pero nos daría para muchos minutos y vamos a centrarnos en una faceta que es la de, no sé si se le puede decir apasionado del flamenco, flamencólogo, aficionado, a cantar, aficionado, a escuchar, ¿cómo se definiría en esto del flamenco Pepi Dalgo? Más bien aficionado a escuchar que otra cosa, me gusta más escuchar que otra cosa cualquiera. Hoy hemos querido invitarle porque tenemos interés en conocer un poquito más cómo va esa peña que ha celebrado recientemente su segundo aniversario o por ahí por ahí anda, que es la peña Luis Perdiguero, que sigue y además cada año arrastrando a más número de socios y generando un mayor número de espectáculos o de encuentros del mundo del flamenco. Cuéntanos, ¿cómo surgió esto de la peña Luis Perdiguero? Bueno, la peña surge entre una reunión de amigos de Luis en un bar que se llama La Casa de Diego, La Casa Diego, allí en la cuesta del Sidona y acordaron pues hacerle una peña a Luis y entonces pues tenían algunos problemillas con el tema de los estatutos y de las cosas esas y se acordaron de mí, se acordaron de mí y vinieron en busca mía para poner, para intentar poner una peña en funcionamiento de Luis. Yo le dije en principio que yo como socio que podían contar conmigo, pero yo no pensaba ni ser presidente ni muchísimo menos y de hecho es una cosa que lo tengo abierta, que no es por eso, cuanto que alguien quiera hacerse cargo yo aquí he estado, pero lo que pasa es que nadie quiere porque todo el mundo sabe que hay que echarle un poquito de tiempo y hay que hacer las cosas más o menos bien y cuesta trabajo, quieras que no llevar una... y entonces pues esa fue la forma en que se fraguó la peña y llegó un momento en que estaban los estatutos, había que presentar una directiva, había que presentar esto para la legalización, se hizo y decidieron que fuera yo el presidente y aquí estoy. Y no solamente vemos cada dos por tres a Luis Perdiguero y a sus buenos amigos, no solamente están detrás de la generación o la organización de eventos como el que tiene este fin de semana con la actuación de Capullo de Jerez del que vamos a hablar más tarde o esta manteca versión antequerana que se han montado también, sino que todos los meses pues presentan un poco a la galería de los aficionados del flamenco Nueva Escala. Nosotros todos los meses intentamos hacer una... bueno intentamos de hecho hasta ahora mismo lo estamos haciendo, creo que desde que se inauguró la peña solamente fallamos un mes en que todos los meses hacemos una actuación para los socios, todos los meses y procuramos hacerlo con gente joven, ¿no? Procuramos. Primero por dos razones. La primera porque la peña creo que debe, se debe a eso precisamente, a sacar nuevos valores y a escuchar a nueva gente y no creo que haya lugar mejor que... que darle una oportunidad que dentro de lo que es una peña, ¿no? Y la segunda porque tampoco tenemos los suficientes socios para coger y poner actuaciones de... digamos de más prestigio o de más... o de gente que está con más caché, ¿no? que nos coge bastante más dinero, ¿no? Entonces pues esas son... y las dos cosas por las cuales la peña está más o menos funcionando. ¿Cuántos socios tiene actualmente la peña Luis Perdigueros? Pues pocos, pocos. Para lo que nosotros queremos, pocos. La peña tiene sobre 40 ahora mismo. Sobre 40. Y nos harían falta siquiera mínimo mínimo para que funcionara un poquito mejor, un poquito mejor. Nos harían falta siquiera 30 o 40 más. Y nos pondríamos los 87 que tenía la peña Latrini, según cuentan, porque ya no había nació todavía cuando... un poco después de su fundación en el 77. Sí, hombre, pero la peña Latrini estuvo funcionando bastantes años, ¿no? La peña Latrini estuvo funcionando bastantes años y la peña Latrini llegó a tener 87 socios, ¿no? 87 llegó a tener. Y entonces, claro, que ni teníamos el local que tenemos ahora tan bonito, ni tenemos... Pero bueno, las cosas que surgen y pasan, las dos cosas. Bueno, surgen, pero la evolución nos permite trazar gráficas, líneas, tendencias. Yo no sé si el hecho de que ahora haya la mitad de los socios que tenía la peña en aquel momento, Latrini, que no tiene nada que ver con esta peña realmente en la actualidad, aunque comparta al mismo presidente, por casualidades, que usted lo ha dejado claro. Por casualidades ha habido, ¿no? ¿Es un indicativo de que la afición se está viniendo abajo? Gente que hay muy buenos aficionados y afición al flamenco también la hay. Lo que pasa es que quizás ahora mismo estamos atravesando unos tiempos, no más que regular, y para mucha gente que, bueno, unos por unas cosas, otros por otras, pues, uno porque le cuesta el mejor trabajo también pagar los 10 euros y otros porque tienen otras cosas. Hoy hay también otras actividades, hay otras cosas que... La gente, pues, va a cosas muy concretas, ¿no? Cosas que le gustan y quieras que no, pues, la peña es una cosa que se tiene que mantener durante todo el año, ¿no? Y a nosotros nos gustaría mucho que durante todos los fines... Porque nosotros abrimos la peña todos los fines de semana. Todos los fines de semana abrimos la peña y nos gustaría que allí, pues, acudieran más gente aficionada al flamenco, ¿no? Sobre todo aficionada al flamenco, ¿no? Porque la peña no se abre para tomar una cerveza. La peña se abre para hablar de flamenco y escuchar flamenco y hablar de flamenco. ¿La entrada es abierta a la gente de fuera, según qué conciencia? La entrada para la gente de fuera es completamente abierta. Para la gente de fuera es completamente... Y para la gente de Antequera también, por descontado. Lo que pasa es que, claro, cuando... Me refiero a que no hace falta ser socio. No, no hace falta ser socio, pero me explico. Lo que no puede acostumbrarse es un antegrano a ir allí cada vez que tengamos una actuación. ¿Sin pagar la cuota? Sin pagar la cuota, ¿no? Porque entonces no... O sea, una vez, dos veces que encarte, pues sí. Pero a partir de eso que nosotros lo vemos allí, que ha sido ya ahí, la verdad es que, sinceramente, lo invitamos a que sea socio. No le decimos que se vaya, pero tampoco... Nos gustaría que fuera socio, ¿no? Si le gusta el flamenco, pues nos gustaría que fuera socio y que estuviera allí con nosotros, ¿no? Eso en cuanto a la afición y en cuanto a los talentos. Es decir, hay mucha gente joven que se aficione o cada vez más que se aficione o que sean aficionados a cantar. Es difícil encontrar gente para que actúe. Porque ahora también tenemos que hablar, inexcusablemente, a la hora de responder a esta pregunta, del efecto se llama copla, de cómo parece que ahora se ha puesto de moda otra vez entre los jóvenes la copla. O que han salido muchos copleros que no sabían que estaban ahí, ¿no? Efectivamente, ahí tienen la muestra. Es un programa que está teniendo un éxito extraordinario, ¿no? Y la verdad es que no es muy difícil encontrar gente... Nosotros no es difícil encontrar gente para que actúe en la peña. Nosotros que vas, todo lo contrario. Y hay gente que tiene... Pero hay que echarle a todos una manita en esta vida, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que hay cantadores muy buenos, muy buenos. En la integrada hubo buenos cantadores, siempre, siempre. Y lo hay. Y no han sido profesionales. Yo lo voy a decir aquí... Que en algunas partes yo sé que me han tachado de... Bueno, de lo que quieran, me da igual. Porque ya estoy acostumbrado a que me critiquen, ¿no? No hay problema por eso tampoco. Aquí tenemos a Rafael Cañas, el Niño de los Plátanos. Que para mí es uno de los mejores cantadores cada donde quiera. Cada donde quiera. Y digo, hablo de él vivo, ¿no? Porque no nos acordemos de Juan Casillas, que fue un figura. Fue un figura. Pero Rafael está aquí. Rafael es una persona que... Bueno, he mentado a Juan Casillas, que no tenía que haberlo mentado. En ese aspecto, porque Juan Casillas, en parte, empezó... Ya era casi, digamos, profesional, ¿no? Era profesional. Sin embargo, Rafael, pues, es un hombre que nunca ha sido profesional. Ha estado siempre dispuesto a ir a cualquier parte, a cantar en cualquier sitio. Y donde le han llamado. Y yo creo que es uno de los mejores conocedores, por ejemplo, de la malagueña que hay. No ya en Anteguera, sino en Tondalucía, ¿eh? En Tondalucía. Y creo que la hace... Yo creo que la malagueña hay muy poca gente que la puede hacer como Rafael, un poco. Y es de aquí de Anteguera. Y lo tenemos aquí, al lado, dispuesto siempre para nosotros, para lo que queramos. Que, por cierto, que es vicepresidente también de la Peña. Bueno, pues, habrá ocasión de trasladar una invitación para que acude a nuestro plató. Hombre, seguro que Rafael es muy buena gente y Rafael es un tío que lo llamáis para que venga aquí. Y Rafael, aquí mismo te hace el cante. Rafael no es una persona rogada para cantar, ni muchísimo más de la vez, porque disfruta cantando. Es disfruta cantando. Quizás por eso lo hace tan bien, quizás por eso lo hace tan bien. Y sin duda... Le tiene uno que gusta el flamenco para cantar bien. No puede ser una cosa que haga uno por dinero. Y sin duda, uno de los pilares fundamentales o de las promesas del flamenco, que casi ya no va a ser un futuro, sino que podemos hablar de un presente, es Luis Perdiguero. Hombre, aquí también, aparte de Luis Perdiguero, también está Rafa Echamizo, ¿no? Que es otro encantador, que son más o menos los dos que tienen más vista de ejes profesionales, digamos, dentro del flamenco que ninguno ahora mismo. Pues hay muchos afisionados muy buenos, otros que no quieren dedicarse y otros que cantan porque les gustan, ¿no? Y ya está. Bueno, repasando la actualidad, el presente y el futuro del flamenco, con el presidente de la peña flamenca, Luis Perdiguero, que tiene que hoy, inexcusablemente, invitar a las personas que nos ven o nos escuchan a un evento importante. Este fin de semana, todo un pilar indiscutible de la actualidad del flamenco como es Capullo de Jerez en Antequera. Hombre, nosotros esperemos que el cine se llene, ¿no? Esperemos que el cine se llene porque si no se llena, pues vamos a tener problemas los socios de la peña, ¿no? Porque... Que va a dar una facturía cara, ¿no? Claro, hombre, esperemos que se llene, ¿no? Y es una cosa que a partir de los socios y de gente que no lo ha pedido, pues hemos hecho un poquito de esfuerzo con la colaboración del ayuntamiento, que se ha puesto a nuestra disposición, en ese aspecto no ha habido ningún tipo de problema, al revés, esto ha sido facilidades. Y vamos a intentar traerlo y vamos a ver esta experiencia cómo se nos da. Y si se nos da más o menos bien, pues igual en el futuro seguimos trayendo algunas figuras más o menos del cante para que las podamos disfrutar todos. Bueno, a la espera de que por fin podamos ver a BP, por siendo crítico flamenco en algún medio de comunicación, que muchos estamos ahí pendientes a ver si lo conseguimos al final, o en alguna retransmisión que no sea solamente de toros sino también de flamenco, vamos a pedirle que haga una breve crítica de Capullo de Jerez, que va a actuar este próximo sábado. ¿Cómo definiría el arte de Capullo? Hombre, yo, mira, a mí las cosas, cuando dicen crítica, a mí... Suena negativa siempre, ¿verdad? Exactamente, esa palabra suena siempre a crítica, a crítica. Y en realidad este hombre es un hombre que hoy los cantes de Jerez lo hace de maravilla, lo hace de maravilla, tiene un gran compás, es una persona que dentro, encima del escenario, improvisa de una forma extraordinaria, tiene unas letras también muy bonitas, digo, tiene letras de todo tipo, desde luego, ¿no? Pero a la gente le cae muy bien, a la gente le cae muy bien. Y después tenemos un gran fiestero y creo que a la gente, pues, le podemos echar un buen rato con él, ¿no? Pues anotar en nuestra agenda, como decimos siempre, cuando está Antonio Jesús en su agenda cultural, 3 de mayo, a partir de las 10 de la noche, en el Teatro Torcal, precio módico de... Que eso nos lo pregunta mucho la gente cómo está la cosa. Pues a 10 euritos, 10 euritos y... ¿Redondo? Redondito, 10 euritos, redondito y... Redondeamos a la baja, 10 euros para las personas que decidan apuntarse, que todavía quedan entradas, aunque hay bastantes vendidas ya y que será como les recordamos este próximo sábado, el Arte de Capullo de Jerez, una iniciativa en la que colabora la Ayuntamiento de Antequera y que pertenece a la peña Luis Perdiguero. Pepe, yo estoy muy agradecido de que hayas venido por aquí hoy, que tengas mucha suerte y no sé si hay algún proyecto de la peña que quiera o algún mensaje que haya lanzado de hacky. Hombre, yo creo que el proyecto que tiene la peña es a ver cómo le damos la vuelta a esto un poquito y entre todos le echamos una mano a todo el mundo, no solamente a la peña, a todo el mundo nos vamos echando una mano a la otra y esperar que tenéis unos poquitos más de socios que nos hacen falta para la peña. Eso sí es lo que yo lo pido yo aquí, lo pido públicamente para que el que quiera hacerse socio, que no es una cosa que está restringida ni muchísimo menos, que a nosotros nos hacen falta unos poquitos de socios más para que podamos funcionar en condiciones. Bueno, y si la entrada a la actuación de Capullo son 10 euros y la cuota mensual... No, 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 los socios no pagan. No pagan. ¿Y la cuota mensual de la peña cuánto es? La cuota mensual de la peña son 10 euros. ¿10 euros también? 10 euros. Y los socios no pagan y además nosotros regalamos para los socios dos entradas, tanto porque normalmente suponemos que va acompañado siempre, ¿no? Entonces los socios llevan dos entradas de eso. Bueno, pues yo creo que después de esta conversación con Pepa habrá mucha gente que querrá informarse y se puede aproximar por la sede de la peña que se encuentra en la Plaza de Toros. Gracias, Pepe Hidalgo. Nosotros vamos a continuar con más cosas aquí en Cuatro Esquinas. No se vayan. ¡Gracias!